Chiquitos por venir a todos, estamos muy muy contentos de estar aquí, estamos continuándonos con el disco que han salido ustedes ahora podrán tener en sus manos, es muy importante. Al salir van a cortar sus mazaletes y a cada quien le van a dar su disco. ¡Dale, Cuba, dale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!